¡Ay, la cajeta! ¡Ah, la cajeta! ¡Ah, la cajeta! Con mi cuchara, ¿por qué voy a robar? ¿Cómo era? Oigan, no tengo a quién hacerle así. Como que falta un bulto ahí, ¿no? Sí, falta el bulto. ¡Alexo, good night! ¿Cómo están? Buenas noches, tengan. Entonces, no hay música porque Canales no sabemos dónde está. Literal, estamos buscándolo. ¡Alexo, puedes decir que es una... Lo agarró Zagarpa para hacerles... Sus señas particulares. Sus señas particulares. Vestir a ropa... Espérate, ¿cómo le hacían? Luisito, bueno... Decía XHGC al servicio de la comunidad. De la comunidad. Solicitamos su ayuda para localizar a la siguiente persona. Viste harapos de color blanco y... Padece de sus facultades. Padece de sus facultades. Si lo reconoce, por favor, no se acerque. Responde al nombre de Enrique Canales. Sí, el maestro Canales, para si lo encuentran tirado por algún lado. ¿Qué viene calzando? Zapato tenis. Llame a Zagarpa si lo encuentran. Zapato tenis viene calzando y pues si lo encuentran, si son tan amables. ¿Y por qué se lo pusimos a decir a Luisito Nieto? Luisito Nieto puse a ser un actorazo que ya tenía un rato, mijo, que no nos veíamos. Sí, ya tenía... Desde antes de la pandemia. O sea, ya muchos años atrás. Muchos kilos atrás. Sobrevivientes. Sobrevivientes, gracias a Dios. De la pandemia. De la pandemia. Pero espero que en sus casas se encuentren muy bien. ¿Y prófugos de qué? ¿Del trabajo? ¿Y prófugos del trabajo? No, no sé. Miren, antes de que empezáramos el programa, Alexo, ¿cómo está? ¿Alexo? ¿Qué pasó? ¿Pudieras deciros dónde anda Canales? Tú que todo lo sabes. Creo que se fue a operar. ¿Aunque? Es que iba a cambiar de... Si iba a hacer una operación. Le iban a quitar. Y... No sé si decirlo, la verdad. ¿Masa corporal? ¿Masa corporal? No sé, no saben. Bueno, el caso es que... Masita. Masita corporal. Sí, masita. Un implante. Chiquita, chiquita. Un implante de boobies. Trae un implante en las nachas. A mí se me hace que se fue a poner nachas, fíjense. A mí se me hace... Vamos a averiguar. Va a llegar estirado. Así, así. Él así. Pero bueno. Ay, espérenme. Ay, Dios. Hasta me puse nerviosa. Ya te puedo regresar esto porque no encontré a Canales. Gracias. Déjame decirles a la gente que estábamos platicando y que hace un rato que no nos veíamos aquí con el buen Luisito. Oye, ¿hace cuánto que no nos veíamos y hace cuántos kilos que no nos veíamos y hace cuántos años que no veíamos? Y nos estábamos poniendo al día. Y resulta que en esta ocasión traes una obra, siempre has tenido obras muy entretenidas, nos ha tocado verte en acción y a toda tu compañía. Pero en esta ocasión traes una obra que va un poquito con lo que nosotros pensamos de Canales, que se llama, más vale malo por conocido, por eso es que lo vamos a esperar y no vamos a llamar a otra persona. O como quien dice, pues es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Luisito, si agarramos como tema más té, así se llama en la sección, no te voy a desmantar. ¿Tema más té o qué? Tema más té. Salva aquí. Y este, ahí espero que sí haya el salva aquí y lo agarramos como el tema. Perfecto. ¿Les parece bien? Vamos entonces al tema más té de esta noche, que pues es más vale malo por conocido. Ándele, vamos. Venga, vamos. Ándale, vamos, ándele. Pues ahí está, más vale malo por conocido. Cuando nos hablamos la semana pasada, mi querido Luisito, pues me dijiste, oye, traigo esta obra, que es Iván, y que dije, a ver, el título me lo puedo repetir, porque hay mucho que hablar sobre el título y más sobre la obra, y lo que decía yo hace ratito, o no, más vale malo por conocido, es lo que siempre hemos pensado de canales, o pudimos haber pensado de, oye, más vale malo por conocido en la pareja, en el trabajo, o sea, aplica para el título. ¿Sabes qué? Las personas que nos ayudan en el trabajo del hogar, siempre dices, bueno, más vale malo por conocido, ¿no? O sea, que no sé muy bien las cosas, pero a contratar a alguien que te robe o algo. Sí. ¿Qué quiere decir esto, que la perfección no existe? ¿Algo así? No, no quiere decir eso, quiere decir que a veces, de lo que va la obra, es que uno sueña muy grande y quiere, pues, irse con lo que a lo mejor suena como más, o sea, como que te va a llevar al éxito, pero a veces lo que tienes al lado... Lo desconocido, o sea, te quieres ir a la aventura de lo desconocido, ¿no? O sea, a lo grande. Sí, o sea, uno dice, el éxito es esto, te tienes que aventar, pero a veces puedes empezar con lo que tienes al lado, ¿no? Entonces, a lo mejor te quieres ir de un lado, pero te puedes quedar con lo que tienes aquí, ¿no? Es decir, como que, pues, con este salen las cosas, no al 100%, pero, pues, con este avanzamos. Es lo que hay, como el dicho que es muy bueno, es lo que hay. Sí, pero el más vale malo por conocido, ¿qué tanto nos deja en una conformidad o en una zona no apta para el éxito o no apta para la aventura? O sea, te quedas ahí como, híjole, pues, ya lo que hay, pues, ya me aguanto, que eso es lo peor. Lo que pasa es que a veces cuando, no sé si les ha pasado que te llega una súper oportunidad, pero tienes que vender tu alma al diablo. No, yo no me llevo. Entonces, puede ser que te vaya muy bien y que puedas obtener dinero, ¿qué es lo que quieres en la vida, no? Entonces, si te vas por el camino del éxito, muchas veces pierdes tu integridad, pierdes tu esencia como persona y te corrompes, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor hay que empezar a dar pasitos con lo que ya conoces y a lo mejor es el camino más largo, pero también te puede llevar al éxito. Mi abuelo decía, un dicho muy sabio, maquinaria pesada camina lento. O sea, te vas pian, pianito. Y a lo mejor es lo que conoces, pero en algún momento yo creo que va a llegar el momento en que lo vas a tener que soltar y te vas a tener que ir a lo desconocido para aventurarte a algo importante o algo no importante, porque todo es importante, sino algo diferente y que no te quedes en tu zona de... O sea, es que hay que... Lo que decía la pareja, más vale el viejo malo por conocido, sí, pero te lo tienes que sopletear y tienes que aguantarte, o a la señora, que no, no, pues a lo mejor no es tu pareja y te la tienes que soplar y decir, pero pude haber escogido algo mejor o pude aventurarme con algo mejor. Yo creo que en la vida siempre puedes escoger algo mejor. O sea, siempre. O sea, yo creo que conforme uno va creciendo, uno dice, cuando yo tenía 25 años no me atrevía a esto, ¿por qué? Ahora no hubiera escogido esto, hubiera escogido esto otro, ¿no? Y siempre está el... esas ganas de ir creciendo, pero yo no puedo regresar el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la vida sabiamente te da la oportunidad de ir reflexionando de lo que ya hiciste para tomar mejores decisiones más adelante, ¿no? No sé. A ver, yo les preguntaría, marido, te pregunto, y digo, te voy a hacer la pregunta delante de aquí, de toda la gente. Hijo, no quiero, no quiero ir. Sí, chín, te lo voy a agarrar. ¿Tú alguna vez has dicho más vale malo por conocido, marido? No, un amigo sí lo hizo, un amigo mío, espero que no me esté viendo. Dijo, este, ante su fracaso, su dificultad para encontrar lo que buscaba, lo que quería, llegó un momento que declaró, decretó, se acepta cascajo. Y sí, efectivamente, ¿no? Sí, agarró una cosita. Se acepta cascajo. ¿Y qué estás diciéndote a ti y al universo y a los demás? Pues, agarró lo que sea. Claro. Es decir, que esto puede ser como un trabajo, una pareja, una vivienda, puede ser cualquier cosa. Acepto ya lo que sea. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que soy un perfecto inútil para encontrar o allegarme eso que realmente quiero. Entonces, creo que el se acepta cascajo, el decir malo por conocido o ya lo que sea, es una renuncia a encontrarlo. No hablo de perfecciones, porque tienes toda la razón, lo perfecto no existe. Pero lo más adecuado para mí, estoy renunciando a encontrar, para lo cual muchas veces hay que tener paciencia. También. Porque eso, las cosas que valen la pena, no llegan. A mí lo que valió la pena en la vida y por la que yo agradezco el cielo, me llegó a los 38 años que conocí a esta señora. La conocí hasta los 38. O sea, ya estabas corridito. Yo ya no quería nada. No, ya no quería nada. Yo ya me dedicaba a coleccionar guitarras. Yo felizmente me dedicaba a... Ok. Y entonces ya cuando dices, ya no quiero nada, entonces el universo es como, ¿de qué no? Ahora ahí te va lo que querías. Y entonces, pero ve todo el tiempo que tuvo que pasar a los 38, me sacó de mi casa. Ay, qué horror, ay, qué... De tu comodidad. ¿Qué tipa tan lagartona? Ah, no, esa soy yo, ¿verdad? Lo tienes aquí exhibiéndose. Sí, ¿qué? Ya los exhibiste. Es un ejemplo nada más, ¿no? Yo creo que sí, es paciencia, pero también es enfocarte, es dirigirte hacia estar abierto también. Porque a veces tú dices querer algo, pero no estás abierto a recibirlo. O sea, es una conducta contradictoria, ¿no? O no estás listo para recibirlo. Porque muchas veces... Ay, eso. Estás ahí, es de zape, es de zape, así es. Sí, 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 merece, merece. Para que lo reciban. Sí, gracias, gracias. El asunto es que a lo mejor en la vida estás escogiendo mal porque no estás sano tú. O sea, tú no puedes tener algo bueno en la vida porque cuando te llegan no lo vas a disfrutar, no lo vas a aprovechar. Tienes que, yo creo que, trabajar en ti y también experimentar. Y como dices, hay que tener paciencia. Si te vas con lo primero que te llega, parece que es bueno, no sabes si va a ser bueno. Y a veces hay que tomar esas decisiones, sí hay que tomar esos riesgos. Pero quedarte en la zona de confort o tenerte que retroceder después de que diste alguna decisión. Aunque te haya roto la gaze, o sea, no siempre las decisiones van a ser que caigas en blandito. A veces las decisiones van a ser que te vayas de gaze y que tengas que regresar. Pero no quedarte en el malo por conocido, sino más bien, chin, pues ahora es otro camino. O sea, a lo mejor me regreso un poquito y me, en lo que me, este, lamo las heridas y me aviento a otra cosa. Porque a lo mejor el malo por conocido, pues te da chance a lamerte un ratito las heridas. Y también está el otro factor, que te equivocas en la vida y tienes todo el derecho a equivocarte. Los fracasos son un hilo conductor para encontrar el verdadero camino. La que no ha fracasado, difícilmente ha alcanzado el éxito. Yo no conozco a alguien que haya alcanzado el éxito a la primera. O son muy pocos. Muy pocos, saliendo de la universidad, este, puso un changarro y se convirtió en súper exitoso y millonario y demás. Eso, yo no sé si realmente ocurra, pero yo creo que todos tenemos que recorrer caminos. Y esos caminos, tener jefes, ¿no? Que te corran, que te regañen, que te zapen y demás. Como el lecho ahorita. Y eso es, esas son las lecciones de la vida, ¿no? Claro. Sí, pero también creo que es importante el ir madurando. Yo creo que si no trabajas en ti, si no es una... Los seres humanos tenemos tres partes. El alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, muchas veces, tú puedes salir de la carrera, yo se conozco chavos que han encontrado el trabajo de su vida y que, no sé, saliendo de la carrera les ofrecen 80, 90 mil pesos, que para un chavito de 22 años es una lana, ¿no? No, bueno, hasta para mí no importa, yo a mis 54 es una lanísima. Bueno, entonces, ¿qué haces con ese dinero? O sea, a lo mejor eso no es el éxito. Porque, a fin de cuentas, a lo mejor te sientes vacío. A lo mejor te lo empiezas a gastar en salir con chavas, en demostrar que tienes, en... Tienes amigos que no te convienen, te lo gastas y estás vacío. ¿Por qué? Porque realmente te falta trabajar tu alma, que son tus emociones y tu mente y tu espíritu, ¿no? Porque también tenemos una parte espiritual que hay que desarrollar. Entonces, yo creo que el éxito depende de lo que uno va trabajando en la vida. Va cambiando tu concepto de éxito. A lo mejor tu éxito a los 25 años era uno y ahorita a esta edad es completamente otro, ¿no? Porque mi perspectiva es otra, finalmente, también. Claro. Ya no hay un conformismo. O ya a mi edad ya no hay miedo al ridículo. Ya no hay miedo al fracaso. O sea, ya no porque... Ya lo superé. Ya te aguangas en el asunto y ya no te dan miedo ciertas cosas. Que también eso te permite decir, bueno... No andas queriendo quedar bien. No andas queriendo quedar bien. Ahora, un poco de lo que va la obra, amigo. No, déjame preguntarle antes de pasar a la obra. Alex, ¿tú en qué has fracasado? En mis actualizaciones. Ah, claro, claro. Y te quedas en el... Android 10. Android... Ah, no, pues ya andas. No, claro. Oye, ya está el iPhone. Ya está el iPhone 16. 16. ¿Y tú todavía estás en Android? Es más, creo que ya... Creo que en mi edad. Ah, sí, claro. Uy, ya se acabó. Otro fracaso, bueno. No, bueno, así has... Ahí, enciéndanlo, por favor, alguien. Alguien que sea tan amable de encenderlo. Push the button. Y lo que se calienta y empieza así como... A salir la pantalla, ¿no? Bueno, está bien. Ve los fracasos. ¿Qué pasa? Va a sonar el... Cuando se conectaba antes... Ahorita vas a ver cómo suena Alex cuando se prende. ¡Ah! Ok, bueno. Ok, está muy potente. Ahora, de lo que va la obra, mi querido Luisito, ¿qué es lo que pasa con estos...? ¿Cuántos personajes se intervienen en esta obra? ¿Cuántos son malos...? ¿Quién es el malo por conocido? Ok, son cuatro personajes. La historia va de un personaje que se llama Javier. Él es un actor fracasado. O sea, que sintió en un momento de su vida que la actuación no era para él. Se dijo, ya fracasé en esto. Y se pone a escribir. Empieza a hacer guiones. Se vuelve dramaturgo, ¿no? Libretos, para decirlo correctamente, porque eso es en el teatro. Y no le pega nada. Entonces, él, de tener una vida de ser bohemio, y eso empieza a enclaustrarse, a sentirse fracasado. Y después de llevar una vida alegre, fue alegre y todo, mujeriego y todo, se enamora de una chava que casi lo adopta, ¿no? Y lo tiene cuidado de que no se vaya, o sea, de... Ay, pues es mujer. O sea, digo, dame chance. Eso es nuestro papel en la vida. Sentido materno. O sea, agarras a alguien, te atrapas a alguien y lo custodias. Sí, ok. Pero también no lo deja hacer. Entonces, él empieza como a sentirse fracasado. Y de repente, por hacerles del cine, no le hablan porque alguien quiere montar una obra de él. Una persona exitosa, una persona que monta obras, quiere montar una obra. Y llega el momento de que él ya tiene los derechos vendidos de esta obra a su mejor amigo. Entonces, tiene que empezar a hacer una serie de cosas durante la obra para poder salir adelante con esta propuesta que le están haciendo, ¿no? O sea, aparte tiene la presión de la esposa, la presión del amigo por un lado, la presión de la directora por otro lado. Entonces, es una comedia que se va enredando y te va dando sorpresas cada ratito, ¿no? Te vas encariñando con un personaje y de repente te encariñas con otro y vas brincando, el público va brincando de personaje en personaje. Y es una comedia, pero de repente tiene su parte dramática, su parte fuerte, ¿no? Te hace reflexionar así en un momento de la obra que... Pues es que, a ver, aquí no nos ha pasado que las oportunidades llegan y te sientes atado a... Cuando estás en relaciones un poco tóxicas, o sea, en el matrimonio una relación tóxica, puede ser de que te sientas atrapado por la pareja y decir, oye, pero es que vamos a... Los músicos, ha pasado mucho en la historia de los músicos, por ejemplo, ¿no? Que primero se casan con alguien y, ¡ay, qué padre tu guitarra! Y qué padre los conciertos. Y luego, oye, pero es que me están ofreciendo una banda para irnos de gira. Acompáñame. Ah, no. Yo no voy a eso. Y empiezo un poquito a coartar todas esas libertades o esa libertad con la que se casaron o la libertad con la que era la profesión de esa persona. Sí, claro, claro. O sea, nos ha pasado. Entonces, sí es la parte trágica, porque yo creo que el que te corta las alas no está lindo. Y ya es cuando te quedas así como que, pues, ya ves qué es lo que hay, es que tantos años de casados o tantos años de relación o tantos años de conocernos en el trabajo. O tantos años de amistad. Pero aquí lo más importante es que el personaje de Javier tiene que decidir qué es lo importante para su vida. O sea, cuando tú no tienes una definición, para ti por eso digo que es importante trabajar en uno, para dónde va tu vida, el éxito es lo que te dicen afuera. El éxito es conseguirte el mejor trabajo, la mejor, o sea, a lo mejor para mí el éxito es tener un matrimonio feliz. Y lo demás, o sea, está bien. Gracias. Más o menos. Hombre. Sí, acepto. Ay, que por cierto. Sí, acepto. Ahorita les vamos a contar el sí, acepto. Sí, 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 chíjale, ahorita te cuento el sí, acepto. Sí, de nosotros. Ah, sí los vi. Sí, los vi. Sí, los vi. Felicidades, por cierto. Hombre, muchas gracias. De que lo atrapo dos veces. Bola de quermés. Sí. Pero bueno. Nos faltaba, nos faltaba casarnos por, pero pues más vale malo, a ver, más vale malo por conocido, mi vida, te casaste, ya, ya, ya me conoces, ya, ¿qué? Ya no le voy, Gacias. Ya no le muevas. Déjalo así, déjalo así. Ya está en quermés. Hasta en las quermeses. Esas son las buenas. Esas son las buenas. Entonces, volviendo a que para ti también es importante, la onda del matrimonio. Entonces, bueno, posiblemente para mí eso sea el éxito, entonces Javier no sabe para dónde va su vida y tres partes están influyendo en qué es el éxito para él. Él tiene que decidir qué es el éxito, a quién tiene que traicionar o qué tiene que dejar a un lado para poder llegar al éxito, descubrir qué es lo que quiere él, es lo más importante de la obra. Entonces, en la obra te vas a enfrentar a un momento en el que como espectador vas a decir qué es lo importante para mí también, ¿no? Cómo, qué es lo que yo decidiría en esa situación. Amigo, vámonos a una sección, en la segunda parte continuamos con el tema. Vámonos a nuestra sección, la cajeteada de la semana. Vas a ver qué cosas. Vas a ver qué cosas. Que eso es malo. Y regresamos al tema. Vas a ver lo malo que pasó. Ay, salud. Buenas noches. Algo así. Ok, sí, haz de cuenta. Eso fue en vivo. Eso sí fue en vivo. Gracias. Oigan, pues fíjese que se armaron los cates en un debate televisivo en Brasil. Vean nada más. Ay, sillazo. El sillazo. Hoy. Este debate televisivo en Brasil terminó con feroz sillazo de un candidato a alcalde contra su rival. Eran dos nada más. Esto fue en Sao Paulo, en Brasil, que terminó abruptamente cuando uno de ellos agarra y pasa a cabrearse por la ventilada que le está dando este joven candidato a aquel cuate. Se trata de José Luis de Atena, candidato del partido de la socialdemocracia brasileña, quien golpeó con la silla a Pablo Marcal, o Marzal, no sé cómo se pronuncia esta letra. Tú pronúncialo como quieras, total. Del partido renovador laborista brasileño. La acalorada discusión estaba siendo transmitida por TV Cultura y la tensión comenzó a aumentar cuando Marcal o Marzal mencionara en reiteradas ocasiones una denuncia de abuso sexual del año 2019 en contra de Datena. Se lo desesperó, es que lo sacó de quicio. Lo sacó de quicio. Digo, ya, ve nada más que sillazo le acomoda. Marzal le dio, le habría dicho, le habría hecho una pregunta respecto a ese tema al candidato, quien se había defendido con el caso, fue archivado por el Ministerio Público. Es decir, ya está aclarado, ¿le suena? Cuando el candidato estaba hablando ante los micrófonos, fue interrumpido por Datena, quien lo atacó con una silla de metal, nada menos. La transmisión rápidamente mostró a un presentador, quien mandó a comerciales, mandó a corte, para luego ir a separar a los pogilistas, porque ya se andaban dando. Redes sociales comenzaron a circular videos del detrás de cámara, que son estos, y ahí se aprecia a Datena, quien, tras haber atacado al candidato, intentó tomar otra silla para continuar con la agresión, o sea... No, sin... Ahí está, bolas, bolas, bolas. Aparte, le da el sillazo y como que, a ver, ya agárrenme, porque yo no voy a otro... Sí, sí. Como que sepárenos. Sí, a ver, agárrenme, porque otra vez... Porque lo mato, lo mato. Voy que lo mato. Bueno, la verdad, estas ondas de debates políticos, bueno... Si te vas a meter a un debate y sabes lo que traes detrás de ti, o sea, traes cola que te pisen, obviamente te lo van a sacar. Claro. Te lo van a sacar y si no... Y si tú lo inventas... De un político un día escuché, si no te gusta que te peguen, no te alquiles pa' piñata. Y la verdad, si te metes a la política, obviamente te van a pegar. Y si no lo tienes ya hecho, los hechos malos que te... O sea, que cola que te pisen, te los van a inventar y te los van a fabricar y te van a poner... Ahí es donde se mide verdaderamente el temple de un buen político. Pero ya agarrarse a sillazos, bueno, aquí hemos visto sillazos. Sí, pero no es un debate, no, no es un debate. Imagínense ahorita a la Kamala y el Trump agarrándose a sillazos. No, no. Bueno, lo más que vi en el debate, en otros debates de Trump, era que pasaba detrás de ella, detrás de la Clinton. Pasaba detrás... Estaba hablando Clinton en su turno y él pasaba detrás de ella como para amenazarla. Para desesperarla. Para desesperarla. Para desesperarla. Para desesperarla. Intimidarla. Es lo más que he visto en un... o que se le fueran los ojos a otro candidato en un viejo debate... Ah, sí, que la del cancha, Juan, que él hizo así. Con la modelo, pero bueno, nosotros vamos a pasar a bien enviar a corte. Nosotros sí vamos a enviar a comerciales y a corte, pero no por sillazos, sino porque ya es hora de irse a corte. Vamos a un corte y regresamos aquí, ¿eh? Porque acuérdense que este programa es más vale malos por conocidos. Quédense. Quédense, de verdad se van a pasar. No creo que haya algo mejor en la televisión. No. Quédense aquí. Yo tampoco. Ahorita regresamos, ándale. Pone música o algo, niño. Qué bueno, porque a Canales lo utilizamos para que por lo menos se entre cantando y se nos acabe la cara de... Rígida de... Rígida de... ¡Auch! Oye, qué fuertes videos. ¿Por qué mandan esas? Bueno, ¿por qué pasan esas cosas y alguien está para grabar? Lo peor es que alguien está para grabarlo. Oye, ya vivimos con el celular aquí, todo el tiempo estamos aquí, o estamos viendo o estamos grabando algo. Así es. Sí. Sí, estás viendo las redes sociales y alguien está haciendo una estupidez, nomás le picas un motor y ya lo estás grabando. Ya lo sé, pero qué fuerte, o sea, esos rajatazos que se dan de nachas que caen así totalmente... Bueno, esas señoras que están entrando a un área del hotel o de ese edificio, me da la impresión de que es un hotel, y si las dos levantan las cuatro, ahí sí es un problema del hotel, ¿eh? Ese hotel está en problemas, porque lo puedes... Allá en Estados Unidos, ¿no? Las demandas están a la orden del día. Allá aplican. Allá aplican. Y entonces, el hotel está en problemas, porque tiene que haber un material, por lo menos un piso o un tapete, o algo para que si llegas con los pies mojados no te vayas de portas. A dar desacata. No, es que hasta... Servía, le digo, la canción que de Canales. Por cierto, Canales, ¿no ha aparecido, Alexo? No, todavía no. Ok, ya. Tiene derecho a una llamada, pero no la ha hecho todavía. Ah, ok. Ay, por favor, te estás atento si eres tan amable. Es que lo está buscando sus acreedores, por eso es que... Y es que quiero hacer una llamada por cobrar allá. ¿Se acuerdan? La llamada por cobrar allá, por favor. Bueno, sí, habla, por favor. Entonces, nos daba tiempo de un poquito tomar aire ante estos videos tan... Ay, es que hasta sentí feo. Hay gente que se divierte mucho viéndolos, hay otros que no. Yo sufro. ¿Sí? Bueno, había otros peores que no quise poner, porque hay unos sí de choques. ¿Ah, tú los cogiste? Sí. Ay, ahí aquí, míralo. La cara de bondad. O sea, más vale malo por conocido, ¿eh? Como es humor negro, pues qué caray, de eso se trata este programa. Ay, Alexo, por favor, contrólalo aquí, señor. Pues yo siempre vengo de negro, porque es humor negro. Es humor negro. Bueno, estábamos platicando justo, hablando del humor negro, de lo... Le preguntabas que si a los 38 años que había mencionado... Sí, o sea, yo le preguntaba a los 38 años, ¿por qué te hiciste hasta los 38? Yo creí que me ibas a decir, ay, qué balagardo, hasta los 38 años. No, que está bien, está bien. Toca verte ahora, diles a qué hora te casaste. Yo me casé a los 41 años. Ándele, ándele. Llevo 35 años de casado, le robo la juventud a mi esposa, veanme. ¿Cuántos? No, llevo 7 años. Ah, sí, dije, espérame tantito. Estaban casi recién casados cuando nosotros los conocimos. Sí, teníamos un año de casados. Sí, tenía un poquitito. Mira nada más. El matrimonio, siempre hemos dicho aquí, vale la pena. Y vale la pena. Y hay que hacerlo divertido, hay que hacerlo dinámico, hay que estar siempre a la vanguardia. No de lo que pase, sino de lo que tú te inventes en tu casa. Porque tienes que inventarte un... Todos los días. Te tienes que reinventar. Para no acabar en esos dichos, ¿no? O sea, del, híjole, más vale malo por conocido, pues ya ni modo. Yo creo que la vida también se la hace uno. Para no caer en esa conformidad, en ese hastío, en ese, híjole, pues ya ni modo. Es lo que hay. Creo que mucho depende de nosotros lo que se hace. Entonces, estar aceptándonos de las decisiones que tomamos y de que si nos equivocamos, tenemos... Tenemos todo el derecho para empezar. Tenemos exactamente todo el derecho de volvernos, además, de volvernos a equivocar. Yo creo que, este... Digo, no tropezar de nuevo y con la misma piedra, porque también es la otra. Eso sí. Ahí es imperdonable, ¿no? Sí, pero si no aprendes, tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y es que la vida se encarga de repetir la lección. Yo les platico a... Bueno, ojalá me vean mis exnovias. Yo fui el culpable. No, sí. Se está confesando. Amén. Amén. No, sí. Es decir, era una persona complicada y que se las complicaba muchísimo. Entonces, me caso y se la empezó a complicar a mi esposa. Entonces, me digo, no, el problema soy yo. Entonces, pues, a trabajar en uno, ¿no? Terapias, este... Muchas cosas que uno va sanando y te das cuenta que... Por favor, una música triste. Sí, sí, sí. Sí, por favor. Música de violines, por favor. Los violones mágicos de Villafontana. Porque si no, no, esto no... No. Se va a ir mucho a lo dramático y no queremos... Y bueno, si tienes razón, o sea, cuántas personas no marchan con una, con otra, ni con otra. Y muchas han llegado, tengo un caso familiar muy, 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 pero muy cercano, que dijo, pues, ya no voy a intentar, ya voy a dejar de fastidiarle la vida a otra, una mujer más. Ya no lo voy a hacer y vive la vida, pues, aparentemente feliz. Pues, saliendo con una cada 15 días, una nueva... No creo que esté feliz. Yo no sé, no entiendo esa vida. No, 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 no. Para mí no sería. Pero no sé qué tan feliz lo esté siendo y no haya intentado lo que tú, reconocerse como que tú eres la causa de tus problemas y hacer algo para solucionarlo. Siempre la infelicidad es por nosotros. Puedes estar con quien sea. Mira, yo te voy a platicar algo. Cuando yo empecé a cambiar, mejoró mi relación con mi esposa, para empezar, muchísimo. Empezó a mejorar la relación con mi mamá, con mis hermanos. Entonces, el cambio no era... O sea, ellos no tenían que cambiar. Y siempre estás esperando a que... Cuando ya te divorciaste tres veces, el problema eres tú. O sea, no hay otra. Sí. No es que dices, escojo mal, no, no escoges mal, el problema eres tú. O sea, hay personas que en ninguna relación están bien, que en ninguna situación están bien. Y, bueno, se tapan, tapan el sol con un dedo saliendo con muchas mujeres. O dedicándose a tomar, o viviendo la vida loca cuando ya no te toca. Y aparte que luego, si te salen mal las cosas, pues empiezas a culpar al mundo, a la noche, a la playa, y no corres a la lluvia, será que no me amas. O sea, es donde uno empieza el verdadero fracaso. Porque si todo lo ves, que todo viene del exterior y todo lo culpas y te victimizas, ahí es donde puedes entrar en ese esquema de que la vida no me quiere, la vida no es para mí, nada es suficiente. ¡Ay, Dios mío! Aparte te crees tus argumentos. No, y ¿sabes qué? Bueno, adelante. Dime, 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 dime. Traes gente al mundo, traes gente al mundo en una relación que no va a llegar a ningún lado. Y ahí eso es tristísimo, porque traer a un niño a un ambiente tóxico, disarmónico, creo que ahí sí, pobre, pobre, pobre niño. Y yo creo que eso se da en la mayor parte de los casos de la gente que vive del mundo. Yo creo que todos nacimos con papás heridos que no habían sanado sus cosas y por consecuencia nos hirieron, haciendo lo mejor que podían. Y nosotros repetimos el patrón con nuestros hijos. O sea, hay como que llega un momento en el que alguien tiene que romper, ¿no? Y alguien tiene que irse a trabajar, ir a terapia, ir. Yo creo que todavía la gente piensa que ir a terapia es como ir al... Al loquero. Al loquero, ¿no? Y la verdad es que es súper sano, te sientes súper bien. Claro, canasta básica. Sí, o sea, leche, huevos, jamón y terapia, ¿no? Yo creo que sí es la... Sí, sí, sí. Ahora, te voy a preguntar, algo digo, aquí ya que estamos en confianza, ¿verdad? A ver, échale. Resulta, se piensa que los artistas, los actores, tienen esas múltiples personalidades porque se pueden adaptar y que vivir con ellos es un verdadero desquicie y más vale malo por conocido porque entran en muchos personajes. ¿Es verdad? ¿En alguna parte pueden entrar en diferentes personajes en sus relaciones? Sí, buena pregunta, buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué tal mi Alexo, eh? La verdad es que no. Póngame la estrellita. No, yo pienso que no tiene que ver el drama que haces en tu casa con el drama que haces en el escenario. Ok. O sea, creo que una persona mentirosa, hay hombres que son, hay mujeres que son súper mentirosos que podrían ganar un Oscar pero no lo hacen en la pantalla, ¿no? O en la obra de teatro, ¿no? Que encarnan personajes rectos y sanos, ¿no? Y en la vida real son un asco, ¿no? Mira, yo un día, yo les voy a dar una experiencia, voy a quemar a mucha gente, no voy a decir nombres, pero la gente si me ve, pues se van a dar cuenta. Estábamos en una obra contra las adicciones. Íbamos a muchos lugares y el único que no se drogaba era yo. O sea, todo el elenco... Metodista. Le entraba. Digamos, metodista, sí. Entonces... O por lo menos lo probó. Entonces todos estábamos hablando de eso y actuando de eso y del peligro y... Y saliendo no se deban, o sea, no se percataban quiénes eran. No te das cuenta, o sea, eso yo creo que es inconsciencia. O sea, a eso es a lo que yo llamo cuando tú te compras tu personaje, yo me había comprado el personaje de la víctima con las mujeres y yo era el victimario, o sea, yo era el malo de la novela y siempre me creía que era la víctima y me lo creía. Pero yo he llevado una infelicidad por dentro muy fuerte, ¿no? Hasta que... Pero qué chistoso, porque mi pregunta exactamente iba a eso. Alguien que puede manejar bien sus emociones como actor, porque tienes que manejar muchas emociones. Ahorita estás en el... ¿Qué personaje estás interpretando dentro de la...? Javier. Eres Javier, ok. Vamos a entrar en esa parte. Tú como Javier, como el personaje, obviamente estás matizando con muchas emociones. Claro. Con la frustración, con la no desilusión a las personas, porque hay mucho de la obra, de lo que me estás diciendo, no desilusionar ni conflictuarse con el amigo, ni conflictuarse con la esposa por la decisión que va a tomar, creo que por ahí. ¿Qué conlleva todo ese desgaste en la obra para ti? ¿Qué conlleva? Ay, mira, ya va. Mira, es... Es un personaje padre. ¿Te puede recostar así en el diván para que...? Mire, doctora. Y yo me pongo los dedos. Vamos. La última vez que salí de función, me eché dos kilos de tacos al pastado. No, este... Pues es un personaje padrísimo, padrísimo, padrísimo. Yo creo que es de los que más me ha gustado hacer, porque estás en tono de comedia, pero el personaje sufre. El personaje tiene una transformación en escena y se confronta y, pues, hay que llorar en escena. Aquí lloramos de a Devis. Hay que... Y la gente se ríe mientras está sufriendo, ¿no? Entonces, no, está padrísimo. Y aparte tenemos un elenco muy padre. Se nos está trabajando con nosotros un chavo que se llama Luis Candia, que es... Hace un personaje muy, muy padre que hace el amigo. Y, no, son escenas muy tensas. También con la esposa, pero bueno, solo vivo todos los días en mi casa. Eso iba. O sea, voy a volver a la pregunta que te hacía Aidea hace rato. ¿No ha ocurrido alguna vez que estés en una discusión con tu esposa o tu pareja y que sí hayas recurrido a la actuación a encarnar? Porque sí la tienen, ¿no? O sea, a lo mejor para un mortal realmente no... Tú sacas lo que traes adentro, tu parte buena o tu parte muy, muy mala, tu parte oscura. En una discusión, por ejemplo, que es frecuentemente donde hay que... Tienes que abandonar... Abandonas tu tú tranquilo, ¿no? El yo tranquilo. Pero sí, este... Ustedes como actores que son... Sí, sí. ...tados a encarnar en mil personajes... Y mover fibra de otros. En una discusión o en una situación especial, ¿has recorrido a... A encarnarte, a injertarte en... No sé, en algo que no eres? No, no, algo que no soy, pero yo creo que tienes a exagerar las cosas. Yo creo que todos los seres humanos luchamos con algo muy fuerte que se llama el orgullo. Entonces, el orgullo es eso que no te deja decir, bueno, sí, ya, no pasa nada, sí, la regué. No, te estás defendiendo, ¿no? Y argumentas y buscas y buscas cómo defenderte y creo que todo eso va conforme a la actuación. Solo que acá tienes un liberto que tienes que seguir. En la vida se te va ocurriendo. Improvisa, improvisas. Hay que improvisar. Improvisas, o sea, el drama lo improvisa. Pero yo creo que todos lo hacemos. Yo creo que hay estudios donde dice que el 86% de las personas somos mentirosos, así a más no poder, y que en una conversación de dos o tres minutos se dicen cinco o seis mentiras. Entonces, ya sea que exageras algo, yo creo que todos tenemos algo de actores, ¿no? No, bueno, yo no puedo. Yo imagino que ustedes son... ¿Quién es el dramático de los dos? Y los dos señalan a mí. No, yo... Ah, ya, mira, y luego me pones así. Ok, sí, acepto. Soy mujer y tengo que hacer drama. Si no, no estoy en mi papel. O sea, si no, no interpreto mi papel. Pero me encanta... Le digo, ahí te ve el drama. O sea, aparte se lo adviero. Aguántate que ahí te ve el drama. Pero sí somos muy intensos. Además, me imagino, ahorita estás trabajando con tu esposa, están los dos en la obra. Sí, claro. Entonces, eso es lo importante. O sea, tienen que irlos a ver porque yo los he visto juntos a trabajar. Y eso también tiene su chiste. En el caso de mi marido y mío, trabajamos juntos. Estamos las 24 horas del día también juntos. Entonces, es mi jefe. O sea, aparte de todo, aquí es mi socio y mi compañero, pero es mi jefe. Entonces, eso también tiene su chiste de saberlo llevar. Si ustedes lo están llevando a una obra, como ahorita nosotros lo traemos a un programa, creo que se puede volver un poco divertido para que vean que sí se puede trabajar con la pareja. O sea, un poquito lo divertido que puede llegar a ser detrás de cámaras, detrás del escenario, que también pueden llegar a sacar una lágrima, un mensaje a la gente que los está viendo. Es correcto. O sea, es padre estar con tu esposa compartiendo escena, produciendo, pero también hay los roces. Yo creo que lo que hay que aprender es a no dramatizar las tensiones. Cada uno tiene sus debilidades. Y atrás es donde suceden los roces. Yo solía ser muy intenso, muy exigente. Sigo siendo, pero le he bajado 20 rayitas. Ah, el espuma, el chocomil, ya le echéis a ella. Sí, entonces, antes sí le sufría a ella, y yo no me daba cuenta. Y ya, ahora ya es más divertido. Ahora tenemos, aparte de esto, tenemos proyectos. Vamos a dar mañana un seminario de un tema muy fuerte, que es la prevención del abuso sexual y de la violencia infantil y los peligros. Sí, también dan ustedes esos talleres muy buenos. Y estamos trabajando con todo esto. Entonces, aprendes a estar en un nivel de estrés, pero también tienes que llevarlo a la parte que te, o sea, te tiene que gustar y le tiene que gustar a la pareja. Entonces, yo creo que aprendes a ser mancuerna. Yo creo que ustedes ya, después de tantos años, ya aprendieron a trabajar juntos. ¿Cuesta trabajo? No sé si al principio les costó trabajo o no, o nunca. Se dio soft. Poco, la verdad, muy poco. ¿A nosotros? A nosotros sí. Ay, bueno, entonces. Oigan. Ya no me entiendo tan mal. Pero realmente ya ahorita lo llevamos muy bien y nos encanta, ¿no? Y nos fascina. Y disfrutamos mucho estar en el escenario y trabajar. Y yo como director a veces sí soy muy exigente con ella, porque me gusta que se vea bien. O sea, hay actores con los que trabajas y les exigen y no te dan. Pero yo sé la capacidad de ella y le exijo. Y me dicen, ¿por qué me exigues tanto? Le digo, ¿por qué tú puedes? O sea, por... Y por qué tú puedes, quiero que les diga dónde están presentando y qué días para que los vayan a ver. OK. Estamos en el Centro Cultural Tejeda, que es allá en el municipio de Corregidora, ahí en Tejeda, exactamente, en Frentito del Parque. Hay un centro cultural. Ahí estamos presentándonos. Tenemos función el viernes 27, o sea, mañana. Sí, es mañana, a las 9 de la noche. Y estaríamos los viernes y sábados de octubre. Entonces, quedan poquitas funciones. Así que aprovechen porque la obra está muy buena. Se van a ver reflejados ahí. Y, bueno, los boletos cuestan 300 pesos. Si lo compran con anticipación, les cuesta 250 como preventa. Gracias, Alex. Y vamos a regalar cortesías, ¿no? Viene, ¿cuántas? Vamos a regalar cinco cortesías. Alex, no le vamos a dar porque ya se inscribió. Támara. Tú estás invitado. Tú eres invitado, llegas por la red. Tú llegas por atrás. Uy, soy muy feo. Bueno, bueno. No, no, mejor por la red, nada, man. Llegas por la puerta de atrás. Ah. Sí, o sea, no pienses mal. ¿Cuántos boletos? ¿Cuántos boletos? Vamos a regalar cinco cortesías individuales para que vayan con alguien que... Sí. Entonces, vamos a hacer esto. En nuestras redes sociales, en Facebook, ahí en la cajeta, ahí pongan, por favor, nos avisan los boletos y los primeros cinco que lleguen, ahí los colocamos. Para el viernes 27. Por favor, es para el viernes 27 a las 9 de la noche, recepción 8.30. El lugar está muy padre, está muy cómodo, tiene asientos muy cómodos. Tenemos tiendita, vendemos palomitas, refrescos, vinito. No, pues así sí va a valer la pena. Papitas con limoncito y salsita, sí. Entonces, sí, se la van a pasar muy a gusto y la obra dura una hora 45 minutos. La verdad es que el elenco está muy bien. Yo diría que aquí aplica más vale bueno y conocido. Y vea buen teatro. Bueno, se nos acaba el tiempo. Vámonos a nuestra penúltima sección, que es la nota cajetosa. Por favor, desahoguemos las secciones que tenemos. Por favor. Por presentar. Ya que canalizamos. Bueno, pues yo qué les voy a decir, ¿verdad? Un mundo nos vigila y Jaime Maussan, que, bueno, saben quién es, se ha caracterizado por ser un periodista del mundo, de los extraterrestres. Tiene una casa muy peculiar precisamente en el desierto de los leones. Ahora, todo a raíz de un reality show que se hizo de que iban a cenar a su casa y luego él iba a cenar a otra vez. Y desde antes. No, bueno, ahorita esto se desató. Ha abierto sus puertas a la televisión. Pero como museo. O sea, como que, pero ve y conócelo. Ahorita las está viendo a sus puertas como Airbnb. Sí, o sea, van a poder disfrutar. El lugar está muy bonito. Sí, está, se ve impresionante. Está muy bonito. Está hecho precisamente muy místico. Es un lugar muy místico y muy enigmático. Está ahí en el desierto de los leones. Y, pero todavía, ahora sí que no le corran, ni niños, todavía no. ¿Cuándo se podrá rentar la casa de Jaime Maussan? Que son las preguntas que comúnmente están haciendo ahorita en la red. Según el anuncio oficial, esta casa estaría disponible a partir, pues, bueno, se puede decir que ya está el 25 de septiembre, ya, pues, ya está, se empezó a rentar. Pero, pues, yo creo que hay que cuidarla y hay que estar muy bien, este, dice que tiene sus cosas enigmáticas. Oye, y si la renta, si te hospedas ahí, te sale un gris o un reptiliano, ¿qué haces? ¿Te dan un garrote o algo para que te defiendas o qué? No sé, pero en el área... ¿Llegan con un alien o...? O con... ¿Llegan con alguien o sin alien? Ajá. ¿Llegan solos o con alien? Ah, ah, qué. Gracias, Alex, por darme mi chistir. ¿Hay avistamientos desde alguna habitación especial ahí o no? Pues, dice... Ahí tiene un telescopio. No, no, y dice él que es como, como todo es bosque ahí. Bueno, el desierto de los leones siempre se ha caracterizado por ser un lugar un poquito místico y, bueno, pues, finalmente es un bosque muy especial. Y que ahora que hicieron lo del reality show, es que no sé qué, cenando o algo así. Sí, divina comida o algo así. Divina comida, creo que sí, Alex, gracias. Entonces, los invitados que llegaron, pues, sí decían, oye, está medio, así como medio freaky llegar a tu lugar, a tu casa. Pero finalmente estando ahí la pasaron muy bien. Dicen que se sintieron muy, muy bien. Ah, claro, porque llegas en el bosquecito con los arbolitos de noche. Sí, sí, sí. La bruja de Blair o algo así, ¿no? La gente que venimos de México y que hemos estado... Con la bruja de 71. Ah, sí, sí, eso sí, si llegas a la Buenos Aires o algo así. Eso sale en nuestro condominio, no te preocupes. Oiga, ya se nos fue el tiempo, vámonos ya a la última sección. Ay, hombre, espérense. Vamos a la memeada. Ah, no, sí, a la memeada. Sí, a la memeada. A la memeada, vámonos a la memeada. Ándale, Alexito, llévanos. Vamos a mandarlos así directos, miren, ¿qué les parece por el tiempo? Ahí va el primerito. A ver, ahí va el primerito, venga. Así, pum. Cuando vas por tu quinta reencarnación y naces de nuevo en una familia pobre. Naces en Iztapalapa otra vez. Ah, y gracias. Pues sí, pones esa cara. Gracias, así de bien. ¿Cómo no poner esa cara? Es mi foto infantil, mira. Es mi foto infantil. Mi abuelita, de todos modos, ni sabías tocar. Hijo, a ti te haces a tu abuelita y yo creo que sí la mandas, pero a, ¿cómo se llama? A Guanajuato. Le hago carnitas a mi abuelita. Sí, me está bueno. ¿Cómo avanza la tecnología? Primero híbridos, luego eléctricos y ahora veganos. Esas son de los nuestros, son vegetarianos. Es un bocho vegetariano. ¿Ustedes son vegetarianos? Sí, veo gente en la mañana, veo gente en la tarde, veo gente en la noche. Cuando estés triste, recuerda que el astrágalo tiene que soportar el 50% de tu cuerpo y no se queja. Y el otro astrálogo, astrágalo del otro lado, aguanta el otro 50%, así que no te quejes. O sea, doctor, eso es muy informativo, doctor. Y nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por estar en la casa. Muchas gracias, es un placer siempre estar con ustedes. Al contrario, ya saben, dicen que más vale malo por conocido y más vale bueno que se queden hasta aquí, hasta el próximo miércoles aquí en La Cajeta. ¡Ay, adiós! ¡Bye! Y leanos también en Caldo de Cultivo y en todas las cosas. ¡Vámonos, Alexio! ¡Llévanos ya sin música! ¡Sí, La Cajeta! ¡La Cajeta! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Ay, la Cajeta!